¿Qué tal amigos? Estamos en una edición más de su videocolumna Oráculo Político. Soy Pedro Castillo Valdés y fíjense que en esta ocasión quiero platicar con ustedes sobre el término de fiscal carnal, que ha tenido mucha relevancia en estos últimos días. Para poder entenderlo un poco, debemos trasladarnos al año 2014, cuando se reformó el artículo 102 de nuestra Carta Magna, donde se estipuló que la Procuraduría General de la República se transformaría en la Fiscalía General de la República como un órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio. En esa reforma se proponía además, por única ocasión, que el actual Procuraduría General en funciones sería quien pasaría en automático como fiscal para un periodo de nueve años, lo que desencadenó una pugna política partidista electorera sobre quién sería el nuevo fiscal en nuestro país. Con el mote de fiscal carnal es como se bautizó cualquier esfuerzo o propuesta presentada por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con la intención de nominar ya a un fiscal, al grado de llevar dicho nombramiento al momento que vive actualmente, el cual saldrá de una terna presentada por Peña Nieto, pero la cual está conformada por tres personajes propuestos por el presidente electo y que aún no está en funciones a Andrés Manuel López Obrador, que son Verónica de Gipsarate, José Luis González Alcántara y Bernardo Batis. Esto significa que el nuevo fiscal general que tendremos en el país será un fiscal carnal, pero del próximo presidente de nuestro país, lo que nos lleva al mismo punto de partida de 2014, ya que cualquiera de estos tres que termine por ser votado en el Senado está íntimamente ligado a los intereses de López Obrador. Esta situación no es ajena en los 32 estados de la República Mexicana, donde han tenido que adecuar su legislación para transitar de las Procuradurías Estatales de Justicia al nuevo esquema de Fiscalías Estatales Autónomas, donde los gobernadores en funciones tienen el derecho también de nombrar, por única ocasión, a quien fungirá como nuevo fiscal en sus entidades. Por lo tanto, estos nombramientos en los estados también tienen la peculiaridad de ser fiscales carnales, pero de los gobernadores. Y con Lima no hay recepción. Y aunque el gobernador Nacho Peralta anunció llevar a una consulta con organismos de la sociedad civil el nombramiento del nuevo fiscal estatal, la realidad es que la decisión recaerá en él exclusivamente. Por lo tanto, dicho ejercicio de consulta resulta irrelevante, ya que el resultado de la misma no será vinculante con el proceso del nombramiento. En ese sentido, con el objetivo de tomar la mejor decisión, el gobernador debería enmarcarla en los estándares internacionales sobre la autonomía de los fiscales y las fiscalías, donde resaltan los elementos que integran el perfil idóneo de un fiscal general, que son la alta calidad moral, independencia, conocimiento legal sobresaliente, trayectoria democrática, experiencia y conocimiento del sistema de justicia penal, y conocimiento de los principales desafíos del sistema de procuración de justicia. A estos elementos yo le agregaría tener sentido común, diálogo abierto, voluntad política y amplio conocimiento de la realidad del colinense. Y en ese sentido, y con lo demostrado hasta este momento, no existe otro elemento con el mejor perfil idóneo que el actual procurador Gabriel Verduzco. Si el gobernador opta por él, su decisión no será equivocada. Bueno amigos, este es mi comentario, como siempre les agradezco que me escuchen, que compartan esta información, y como siempre les digo, despierta Colima.